Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Buenos días. Amén. Celebramos nuestra Eucaristía, siempre encomendándonos al Señor y con humildad pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intersegan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 piedad, piedad. Piedad, Piedad, Cristo, Piedad, Piedad, Señor, Señor, Piedad, Piedad, Señor, Señor, Piedad, Piedad. En esta oración vamos a pedir también por las benditas ánimas del fulgatón, en especial por las mamás que ya están en el cielo. Por Daniel Hidalgo Íñiguez, José Arevalo Barajas, Rogelio Sánchez Baragán, María Concepción Gutiérrez Murillo, Guillermo Padilla Cedes. También pedimos por nuestra comunidad la Sagrada Familia, en especial por nuestros enfermos, por las mamás que viven aún. Por Luis Enrique García Espense, Gloria Luz Espense, Cecilia Mercado, Arturo Terán Díaz, Familia Arámbula López, Roberto González y Teresa Díaz. Marta Padilla, Miriam Estrada, Iris Murillo, Estela Murillo, Familia Rubarcaba Espinosa. Por nuestra comunidad, por nuestros bienhechores que han sido extraordinarios, que no han dejado de tender la mano a nuestra comunidad. Ahora, oremos, Dios Omnipotente y Misericordioso, concedemos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien, siguiendo esta orden. Él los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento, que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe, y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían jugado, y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí, y les preguntó, ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús, y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él, y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a parte, y en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar, por haber creído en Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste, y nos llenaste de valor Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Yo les enviaré al Espíritu de la verdad, y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas Sin embargo, es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya porque si no me voy No vendrá a ustedes el parácnico En cambio, si me voy, yo se los enviaré Y cuando venga él, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio De pecado, porque ellos no han creído en mí De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán los seres De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuestra reflexión En los hechos de los apóstoles encontramos La fuerza del Espíritu que tienen los discípulos Perseguidos, encarcelados, golpeados De una manera brutal Y la asistencia del mismo Dios con ellos en el Espíritu Los hace salir siempre adelante Y no solamente salir adelante Sino también tener gente que le sigue Gente que cree Gente que recibe la misma gracia que Dios está derramando Hoy leímos un salmo extraordinario Dice Señor tu amor perdura eternamente Y manifestamos esa alegría Aleluya Y San Juan San Juan está manifestando A que Jesús se va al Padre Y es que Jesús va al Padre para mandarnos el Espíritu Santo Y no tanto para que nos abandone mucho menos Para olvidarse de nosotros Sino más bien manda el Espíritu Santo Para completar la obra de Dios Trinitaria Este es el Padre que nos ha creado El Hijo que nos ha redimido Y el Espíritu que nos va a santificar El mundo de hoy está muy descreído El mundo de hoy tiene muchos dioses Y dioses así muy Como muy acorrientes Esto es los vicios Las pasiones Los crímenes Que también hay quienes se gozan De estar mutilando, matando Esto son actitudes de locura De tal manera que se abandona O han abandonado al mismo Dios Y es el mismo Señor que nos va a decir En el Salmo Señor Tu amor perdura eternamente Esto es No obstante Que nosotros somos así Que nosotros tenemos esta debilidad El Señor ahí está con nosotros Mañana se reunirá el Papa también Hay quienes están interpretando mal Las reuniones del Papa Quienes dicen que lo están criticando Y ahora es más que nunca Que nosotros los católicos Nos unamos en oración para pedir Esa presencia del Espíritu Tiempos difíciles sin duda Pero a nosotros también El Señor nos dice Que su amor eternamente estará con nosotros Perdura Aquí estamos Que en este día tengamos la gran oportunidad De que nuestra oración Sea unificada Que seamos una iglesia Que se unifica a través de la oración Que pide para que Las conclusiones sean En cuanto a la iglesia Sabias Como en el Espíritu que Dios nos da Y también le encomendamos A nuestros gobiernos ¿Por qué? Porque sentimos Que a veces como que no Voy a decir una palabra No le atinan Aquí no está de atinar Aquí está de creerle Y creerle aquí Creerle a Dios Ojalá que cada uno de nosotros Tengamos esta disponibilidad Y seamos una iglesia viva Que se suma A la unidad De la actividad Donde Dios Se sigue manifestando Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado En esta Santa Misa También vamos a pedir mucho Por Por toda esta gente Que Que parece que A veces como que los pisoteamos O O cuando pasa el carretón de la basura Por ahí salimos Con alguna monedita Como para que Se lleve nuestra mugre Por los que recogen la basura Por la gente Que está dando servicio Por aquellos que Que abren sus tienditas Para que nosotros Podamos Conseguir alimento Por todos aquellos Que están dando servicios Y no se ven O no se sienten O pero sí están Y Naturalmente Que estamos pidiendo siempre Por nuestros doctores Enfermeros Por este equipo grande Que está atendiendo A tantos enfermitos Y que lo hagan A como lo hacía Jesús Amarnos Entre tus manos Entre tus manos Contigo mi ser Si temprano Si temprano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Pero si muere En abundancia Un fruto eterno No morirá Oremos hermanos Oremos hermanos Para que este Nuestro sacrificio Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Ese sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Concedernos Concedernos Señor Vivir siempre Llenos de gratitud Por estos misterios Pascuares Que celebramos Para que Continuamente Renovados Por su canción Se conviertan Para nosotros En causa De eterna felicidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este con ustedes Son su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Verdad Es justo y necesario En esto le dé Y salvación Realificante Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Destruida La antigua Situación de pecado Se renueva Todo lo que Estaba caído Y en Cristo Se establece La integridad De nuestra vida Por eso Con esta difusión Del gozo Pascual El mundo entero Se recona la alegría También los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Santa en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba el cuero de tu iglesia en la tierra, oh sana las alturas, bendito hacerte bien en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, digno de gloria. Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el Padre. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíe a este Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual. La víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó barco y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, a celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, nos sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que el venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Ir a comandar la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. De nueva, Señor, a tu iglesia, con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Francisco Robles y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo, dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Recordemos sobre todo a tantos hermanos que están muriendo y que a lo mejor, porque no sabemos, no pedimos por ellos, pero los recordamos nosotros. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, a mí te vamos a contemplar la luz de tu rostro y darle la friditud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra prevención por este mundo, recídenos a todos nosotros en tu reino, donde podamos vivir siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en esa la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la amigosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Desde aquí reciban un saludo de paz. Salvador Jesucristo and 정ado Dude Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, por lego de Dios te quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Gracias. 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 Amor. Tu grande, eterno amor, quiero gozar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar tu grande, eterno amor, quiero gozar. Llega mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción, cerca de ti, Señor. Yo quiero estar tu grande, eterno amor, quiero gozar. Amor. 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 Señor y Dios nuestro, escuchen nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos Que nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Nos unimos a la oración para pedir por la paz Señor Jesús, Tú eres nuestra paz Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispensa por el miedo y la inseguridad y la eternidad Y las necedades de muchas gentes Sobre todo en algunos estados Consuelo el dolor de quienes sufren, da cierto en las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón a quienes olvidan que somos hermanos y provoca sufrimiento y muerte Dale ese don de la convención Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes A nuestros pueblos y comunidades Que como discípulos, mis hermanos, tú y yo se agarramos responsables Sepamos ser promotores de justicia y de paz Para que nuestro pueblo tenga vida digna Amén Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la Paz Ruega por nosotros Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que tengan un feliz día Amén Que estemos siempre en paz Demos gracias a Dios Diga noche Diga noche Diga noche Diga noche Si es todo que tú estás en mí Diga noche Diga noche Diga noche Señor, conmigo, día y noche pienso que tú estás en mí.